Me alegro en Dios María dichosa porque creyó en ella grandes cosas, grandes cosas hizo Dios Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Su nombre es santo y tiene compasión, compasión y amor Con todos los que creen, tiene fuerza vencedora y al orgulloso la Dios Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor A los grandes achicó, a lo humilde levantó A los pobres les dio bienes y a los ricos despidió No le gustan los soberbios y a lo humilde prefirió Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Lleno de amor a su pueblo socorrió Él lo había prometido y su palabra cumplió El todopoderoso maravilla sobró Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor Me alegro en Dios, me alegro en Dios